...director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, estamos aquí hablando de cómo los políticos están limitando a nuestras fuerzas del orden a la hora de sofocar manifestaciones o dispersarlas, pero es que lo que estamos viendo en Cataluña es incluso más grave, si cabe, puesto que, al parecer, Esquerra Republicana está dispuesta a limitar la capacidad de los Mossos de Escuadra para contentar a la CUP, a ver si así les apoyan en un futuro gobierno de la Generalitat, ¿no? Sí, sí, bueno, es toda una locura, un despropósito, ¿no? Lo que estamos viendo es que, efectivamente, lo que están haciendo los gobernantes actuales allí es que, de alguna forma, aún denunciando y aún criticando y aún condenando la violencia, en realidad la están legitimando, porque lo que vienen a decir es que, bueno, claro, aquí hay un problema de fondo, las personas, después de todo lo que ha ocurrido, entre comillas, en el ámbito político, con el procés y todo esto, pues, en fin, la sociedad está muy indignada y entonces es normal que salgan a la calle. Y el otro día el consejero del Interior, pues, venía a decir que, claro, es que lo que no podemos es que una manifestación de 10.000 personas, nosotros no podemos actuar ahí en una manifestación de 10.000 personas. Oiga, es que eso es mentira, no se trata de manifestaciones de 10.000 personas, en primer lugar. En segundo lugar, es que es tan fácil como que los Mossos actúen, probablemente deteniendo a los principales cabecillas, que son los que tenían que estar fuera de la circulación, son los que tenían que estar detenidos y así se evitaría que todas las noches o que cada dos por tres volvieran a organizar, porque los detienen, los ponen en libertad, siguen organizando las aranas y no pasa absolutamente nada. Entonces yo creo que, claro, el hecho de que esto suceda en Cataluña y en Barcelona, pues no es casual. ¿Por qué? Porque está sucediendo porque hay un gobierno que en realidad lo que está haciendo es permitiéndolo. Porque en Madrid, bien que se acabaron pronto todas esas manifestaciones violentas, pues cuando se actúa con firmeza deteniendo a los cabecillas y con otro tipo de decisiones, como por ejemplo, Javier, acordemos de lo que ocurrió en el País Vasco en los tiempos de la Calde Borroca, en los tiempos de los gobiernos de Aznar, ¿qué es lo que se hizo? Se detenían los cabecillas, se les metía en la cárcel, pero además de una forma paralela, se mandaba a todos sus padres las correspondientes sanciones que estaban por encima de los 3.000 euros, en ocasiones eran por encima de los 6.000 y cantidades más altas, y al final efectivamente la Calde Borroca terminó acabándose porque hubo una acción contundente por parte de las autoridades en el plano de las detenciones, pero también en el plano de las actuaciones administrativas para sancionar a aquellas personas que se dedican a causar destrozos en la vía pública sin que les pase absolutamente nada. José Antonio, ¿y tú crees que Pedro Sánchez está haciendo dejación de funciones al no combatir firmemente esos disturbios para no molestar a sus colegas separatistas? Bueno, es evidente, lo que pasa es que se lava las manos, nosotros no tenemos competencias en Cataluña, esto es una cosa de los mozos y por tanto consideramos que no hay que intervenir, pero oiga, es que usted es el presidente del gobierno de España y Cataluña, que sepamos, sigue siendo parte de España. Por tanto, en fin, que un día pase algo, que dos días, pues podría ser justificable, pero lo que no tiene sentido es que noche tras noche, durante muchísimas noches, estos individuos violentos acaben arrasando con todo lo que encuentran a su paso y que efectivamente además hagan imposible la convivencia, imposible, pues no sé, que personas que tienen que buscar la vida con sus comercios, etcétera, etcétera, pues se vean afectados porque les están destruyendo lo único que tienen para vivir. ¿Y debería Pedro Sánchez reprender o incluso cesar a Pablo Iglesias por no condenar esta violencia? Bueno, es que lo de Pablo Iglesias es aún peor, porque no es que no condene, es que desde Podemos lo que se ha hecho ha sido alentar a que la gente salga a la calle, acordémonos de aquel famoso tuit del señor Echenique, en donde lo que se hacía era animar realmente a que la gente saliera a la calle. Bueno, todo esto no es casual, es decir, nos acordamos de lo que decía el expresidente de la Generalitat, el señor Torra, ¿no? Aquello de apreteu, apreteu, pues estaba diciendo, hay que salir a la calle, hay que apretar, hay que, en fin, no decía, hay que quemar la calle porque ya sería un exceso, pero en realidad ese es el mensaje que estaba trasladando. Esto es el mensaje que están trasladando desde las CUP y desde Podemos, porque en realidad también se está incitando a que la gente salga a la calle, y el señor Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, tiene esa responsabilidad, no solo por no condenar, sino por el hecho de haber incitado a que la gente salga a la calle, a defender en este caso originariamente, porque esto ya no tiene nada que ver con lo que fue originariamente el tema del rapero, a defender a un tipo que era de todo menos rapero, sobre todo era un tipo extremista, violento, que había sido condenado por diferentes tipos de agresiones, y que al final resulta que lo que estamos haciendo, lo que está haciendo alguna gente es defender a un tipo que se dedica a defender sus ideas, si se le puede llamar defender a esas ideas, a defenderlas con el uso violento de los medios que encuentra a su paso. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Cristiano.